muy buenas comunidad youtube aquí dar creos al micrófono de profilo directo el de profe del mazo sti y tengo planta que vieron en la exhibición del video anterior sin más preámbulo vamos con el mazo el mazo funciona a base de tres engines que sería el más útil y el cual nos da sincronía rápida es tal porque podemos buscar monstruos el tengo que también nos genera esta línea de más monstruos rápidos cuando hacemos 5 y el planta que nos deja jugar cuásar básicamente con el puré allí así que vamos con el mazo partimos con test y strikers este monstruo puede ser invocado de forma especial en nuestra mano cuando nuestro oponente controla monstruos y nosotros no cuando destruido como todos los tigis buscamos un estrategia que no sea strike muy bien esto funciona muy bien con el siguiente que estoy y war world cuando un monstruo nivel 4 o menores invoca de forma especial tú puedes invocar esta carta de forma especial de tu mano en la misma efecto buscar un tigis del mazo que no sea war world muy bien estos dos tienen que ir a tres ya que hacen sinergia perfectamente cuando también cada un tengo cuando hacemos sin pero también puede caer y así nos ayuda a tener niveles para poder hacer un monstruo 5 muy bien también jugamos dos tigis rosa y no esto nuestro cuando ataca gana 400 de ataques durante el damage test el mismo efecto durante la enfección este monton y el 4 es uno de los pocos de nivel para vernos ya que vamos 5 2 rosa y no y 3 tengo este monstruo es uno de los más fuertes del mazo quedando no hacemos sincronía si lo bajamos a él podemos ir matando monstruos de 1800 y 9 así que es un monstruo bastante bueno jugamos a dos porque no es necesario no queremos que nos salga así porque a rápido bien ahora ahora vamos con los tengo que vamos tres tengo esta carta que dice que cuando es mandada de cuando sale del campo puedes invocar otro moribor tengo de él más así que digamos compulsor y como un tengo birman un jugador tengo y listo así tenemos mucha mucho juego por ejemplo como tengo birman a la mano rosa listigo lo tiramos la mano birman tengo del más obvio rosa tengo un buen combo algo simple algo sencillo que nos va a ayudar a general por eso como los tres técnicos vamos con el motor de las plantas jugamos obviamente los dolgon fire blom fire blossa jugamos un dandelion una espora y un globo este del motor básico de las plantas no hay mucho que decir con esto con todas estas plantas podemos jugar un 4 0 en un turno así que no es nada complicado ahora de las cartas que no sean de ninguno de los dos motores jugamos un gen ex alibir más porque hace perfecta sinergia con el tengo esta carta nos ayuda bastante a poder sacarnos muchas cartas que los dejan ser rosas rápidamente jugamos dos efectos velera además que son túnel y el 1 porque estos casos muy escasos los monstruos de nivel 1 túnel esta carta nos da control de efectos de nuestro momento muy bien esto lo muestro con 19 monstruos vamos con los hechizos juegos un 1x1 un snatch steel un ragex un main control un solchard y un foalich murián one for one es muy rápido muy sencillo podemos mandar normalmente hay que no mandar dandelion para poder jugar una espora ahí tenemos dos fiches esto es como lo básico pero normalmente vamos a jugar en el globo optar todo dan espora ahí y muy bien era gx para limpiar el campo me encontró para controlar un monstruo todo por este y hacer 5 solchard con solchard y motor planta ya tenemos 4 que se lo va a lo primordial folich murián para mandar dandelion a nuestro cementerio o espora dependiendo de que nos falte nuestro grave es una chistil para tener control sobre algún monstruo que nos va a hacer falta jugamos dos tifones estas cartas son obligatorias jugamos dos porque el tercero sería una molestia en este vaso y jugamos tres tenky porque tenemos en total seis monstruos bestia guerrera el cual podemos buscar gracias al efecto destacar muy bien como son se hechizos vamos con las trampas que son diez jugamos un solo warning un botón bless y un compulsor y torrencia no sirve tanto ya que teniendo ya muchos cinco no es lo ideal tener destruir los muy bien jugamos dos vanity en tienes ya que con un campo establecido digamos jugando un cuáser jugando vanity ya es un insta win muy bien con call of the hunter esta carta no regresa un monstruo del cementerio de forma especial a en posición de ataque al campo tenemos esta carta nos puede ayudar también a poder terminar combos de sincronía muy bien y tres fiendis jane porque no quiero que me destruyan muchos monstruos por ejemplo el tiki libraria en fórmula sincrono creo que me lo destruyan así que esta carta me va a ayudar bastante vamos con el externo jugamos ningún éxito aunque podamos hacer rango 4 no jugamos ningún éxito así que vamos con la sincronía ya que son 15 jugamos dos fórmulas sincron esta carta cuando invocada de forma sincrono puedo sacar una también podemos hacer sincronía durante el turno de nuestro bonito jugamos dos ya que podemos jugar shooting star dragon y cuasa le he intentado jugar los dos en el mismo turno y es complicado pero se fue solo que perdí porque me enfoque demasiado en eso cosas de cosas locas no jugamos ningún rango 3 digo ningún nivel 3 jugamos nivel 4 y sería armory am este monstruo se describe por sí solo de la tenía el 5 jugamos 3 monstruos jugamos catálicos de catástrofes a los justi catástrofes armadas keep our bones bond aires y tiji hyper libraria catástrofes no saca cualquier montón que no sea dar armades es una carta mvp a mi parecer es demasiado buena tiji hyper libraria es parte esencial del cojo guardia es el único monstruo nivel 6 este monstruo se explica por sí solo el nivel 57 tenemos black rose dragon tenía el 8 tenemos tardas dragón scrap dragón y crimson blader stardust para proteger scrap dragón para eliminar tener estudios tengo un tiji y crimson blader para destruir algún monstruo y nuestro momento no pueda jugar molestia digamos un un clip botas y no puede jugar sus monstruos que más tenemos tenemos un chador así no puede jugar fusión tenía el 10 nos saltamos el 9 jugamos nivel 10 leo de keepers de keepers of the sacred street como 13 es demasiado bueno no puede ser tarjetiado acepto durante mi my face 2 lo cual es increíblemente bueno jugamos un shooting star dragon también nivel 10 este momento se hace con un turno el 5 y un estar de dragón no entiendo a sus no indagó en sus efectos ya que todos conocen sus efectos creo y además tan excelente en pantalla ahora mismo louis la idea es de jugarlo cuando éste sacan el cual básicamente sólo eso cuando te sacan el paso encima cuando se saca el cual encima va a caer este monstruo bien de nivel 11 jugamos estar y de nivel 12 jugamos el shooting whatsapp dragón que es el monstruo que realmente queremos tirar este más muy bien disculpen por error el side como siempre les digo esa selección el side y siempre varía de torneo de venta del país o del formato que estoy jugando como digo siempre esto se olvide recordar en contacto suscribirse denle la que al vídeo perdonen por mí o si está muy roncosa estoy un poquito enfermo adiós y 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 Gracias por ver el video.